¿Qué es el trabajo en conjunto con la provincia, el municipio y los vecinos? Y de todo su gabinete y la gente que trabaja con él, en cada momento, en las buenas y en las malas, siempre nos han estado acompañando y con una alegría, porque a este comando de patrulla se le van a sumar 5 nuevos móviles. Y eso para nosotros, la verdad que es fantástico. Realmente estábamos padeciendo muchas necesidades en recursos materiales y en recursos humanos. Y también en un trabajo en conjunto, nosotros hemos puesto en marcha junto, mejor dicho, lo ha puesto en marcha el Ministerio de Seguridad, pero con colaboración del municipio, de la Escuela de Policías. Una sede aquí en Luján, en el Instituto Fermín Miñones, para poder también aportar mayor cantidad de recursos humanos, de los cuales necesitamos. Con mucho esfuerzo de parte de la policía, con mucho esfuerzo de parte de los intendentes, donde hemos logrado poner en funcionamiento el CPC. Estamos llegando al 26, 27 con el de hoy y más o menos para mediados del mes de julio estarán ya conformados los 40 CPC, que nos habíamos propuesto hacerlo mucho más ágil, mucho más rápido, pero bueno, las cosas a veces no se dan tan velozmente como uno desea, pero lo importante es que vayan llegando. Y con unos resultados muy halagüeños, querido intendente, ayer tuvimos una reunión con más de 20 jefes de CPC y con las autoridades políticas y las autoridades policiales, y en todos los lugares donde lo hemos implementado, en todos los lugares donde lo hemos puesto en funcionamiento, hemos obtenido y se ha corroborado una disminución realmente sustancial del delito. Y la cosa es muy sencilla, ¿por qué? Porque antes, una vez que fueron desarmados aquellos viejos comandos de patrulla, cuando hace muchos años yo era intendente y realmente los extrañamos, los móviles policiales para la prevención pasaron a depender de las comisarías. Y estando en las comisarías, se ocupaban de traslados de detenidos, de traslados de expedientes, de un sinnúmero de trámites burocráticos, y si quedaba un ratito libre, ir a cuidar a los vecinos, ir a vigilar los barrios, ir a donde deberían haber estado. Bueno, lamentablemente se desarmaron, y ahora por una instrucción del gobernador de la provincia de Buenos Aires, los hemos implementado, como les dije anteriormente, en casi 28 municipios, por ahí ese número estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora y qué es lo que le pido al personal que va a trabajar en estos móviles del CPC? Es atención exclusiva al cuidado de los vecinos. Los miembros y los integrantes del CPC no tienen que hacer absolutamente otra cosa que prevenir y combatir el delito. Primero, estamos organizando y dejando bien montado y dejando en funcionamiento a la perfección el Comando de Prevención Ciudadana, el Comando de Prevención Comunitaria. Terminamos con los 40 CPC y ya el comisario general Máskin se aboca a reorganizar y reordenar las más de 300 comisarías que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Gracias a la emergencia decretada por el gobernador, se han comprado 1.850 móviles nuevos que se están ploteando, que se están blindando, que se les está poniendo la radio, las balizas y todas las cosas necesarias para que salgan a trabajar. Esta humilde flota que ven ustedes hoy aquí va a ser reemplazada al 100% con móviles cero kilómetros. De aquí a fin de año tendremos las 1080 zonas de los CPC con 1080 vehículos cero kilómetros.